Hemos programado junto con la comisión directiva del Poli un curso taller de primeros auxilios, como la Cruz Roja viene dando a lo largo del año pasado y este año en distintas instituciones. Esta vez le tocó al Poli, al cual fuimos invitados y estamos preparando y en este momento lo estamos desarrollando, un curso taller de primeros auxilios y RCP, que es reanimación cardiopulmonar, por cualquier eventualidad que puedan tener los profesores o los encargados del área de deporte del Poli. Bien, sobre todo esto es para una reanimación bien próxima en los primeros segundos y minutos donde pueda ocurrir algún accidente hasta que llegue el encargado, el que más sabe, hasta que llegue la ambulancia y demás. Así es, creo que muchas veces se ha visto accidentes en los deportes y sobre todo paros cardiorrespiratorios en deportistas bastante seguidos últimamente y esto es el primer auxilio, como dice el nombre del taller, para que un profesor o un encargado de un grupo de alumnos o de gente que tenga su cargo pueda actuar inmediatamente hasta que llegue al servicio de emergencia. El primer auxilio no es que vaya a reemplazar ni al médico ni al servicio de emergencia, es la primera asistencia que se provoca en el caso de un accidente o de lo que pueda causar a nivel deportivo. Hablábamos la semana anterior con Gabriel Arraona que es muy importante lo que se tiene que hacer y también lo que no se debe hacer, porque por ahí por negligencia uno comete errores que pueden hacerle daño. Claro, justamente por eso lo que impartimos en este curso taller son los conocimientos básicos, cosa que cuando uno tiene un conocimiento básico ya puede actuar con tranquilidad y no ocasionar daños peores de lo que se ocasionó en el primer momento. Bien, Fernando, como parte del club me imagino que estás conforme con la convocatoria que ha tenido este taller. Sí, la verdad que sí, hubo mucha repercusión y mucha gente interesada, no solamente lo habíamos pensado originalmente para los profes del club, para la gente que se encarga de llevar adelante las actividades físicas dentro del club y conducirla. Así hablamos, el coordinador deportivo lo habló con la gente de Cruz Roja, ellos siempre predispuestos, vinieron y coincidimos en hacerlo ampliado, en abrirlo a la comunidad, un poco también esa es la idea del club. Y hemos tenido mucha repercusión, mucha gente que se ha acercado, profesores, docentes, técnicos y entrenadores de otras organizaciones que nos parece bárbaro y me parece que es una buena manera de vincularnos y de seguir trabajando en conjunto. Estamos todos en el mismo objetivo de formar chicos, pero de una manera segura y que de a poco todos los padres puedan estar, digamos, seguros donde envían sus hijos a trabajar en esto. Sí, bueno, la imitación de Gabriel de la semana pasada veo que ha hecho efecto porque vemos también, aparte de profes y de gente del deporte, hay mucha gente, docentes y demás que manejan grupos de niños. Sí, lo que pasa es que es un tema que muchas veces preocupa a todos, ¿sí? Y poca gente se ocupa, salvo la gente de la Cruz Roja que siempre trata de acercarse a las instituciones, es muy difícil acceder a este tipo de cursos si no hay una buena voluntad de poder convocar desde las diferentes instituciones. Nuestra idea fue esa, la gente de Cruz Roja tiene mucha experiencia en esto, viene trabajando hace mucho, el curso está muy bien organizado, muy bien diagramado para que todos los asistentes puedan recibir su parte teórica, pero también la parte práctica que por ahí es la fundamental en este tipo de cursos y bueno, poder hacer esto y replicarlo en diferentes instituciones nos parece un muy buen camino para empezar. Bien, José, ¿quiénes te acompañan para dar este curso? Lo vimos a Sergio y también hay una dama más para quienes están dando el curso con la Cruz Roja. En este momento nosotros pertenecemos al voluntario de Cruz Roja Argentina, filial Villa Rosario, y somos cuatro. Cecilia Cazorran, que esta noche no pudo venir porque está enferma, Sergio Torres, que es licenciado en enfermería, Julieta, que es bombero voluntario y es técnica en higiene y seguridad, y yo que soy odontólogo y a la vez soy coordinador del voluntario de Cruz Roja Argentina y técnico en búsqueda y rescate en la parte de primeros auxilios en zonas agreste. Gracias. 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 Gracias.